¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas tres personas tienen un canal y yo me suscribí también en su canal de ellas. Entonces, yo cuando vi el canal de ellas, pues ellas están como yo, que teníamos poco de suscriptores. Pues yo tenía, en el tiempo en que subí el video, agradeciéndole a Karen, que conocí a Karen antes de que ustedes llegaran. Este, yo tenía 19 suscriptores y entonces ellas también están con poquitos suscriptores y pues a mí me gustaría que pasaran al canal de ellas y la apoyaran así como a mí me apoyan. Hacen muy bonitos videos, muy bonitos videos. Entonces, este, estaría bien agradecida porque pasaran a su canal. La primera persona que voy a mencionar, voy a poner el nombre de ellas tres en el video. Voy a tratar de hacerlo porque, si recuerdan, yo apenas estoy aprendiendo a mover esto de la computadora. Entonces, voy a tratar de hacerlo y la primera persona que me gustaría que visitaran, su página de ellas se llama El Mundo de Liz. La segunda persona que me gustaría que visitaran ustedes, se llama su canal AJ Gaitán. De AJ Gaitán, lo miré y como que me relajó su video, habla muchas cosas de lo que sí, sí, pues así es. Entonces, ay, me gustaría que pasaran al canal de ella también, a que se suscribieran, porfa. También al canal de Letty Blog, el canal de Letty Blog es su canal bonito, ella vive en Houston y yo he estado platicando con ella. También el canal de El Mundo de Liz, ella me dijo dónde vivía, pero en estos momentos, este, se me, se me, se me olvidó ponerlo aquí para recordarme. En, 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 en qué estado es que vive. Ah, así es que me gustaría que pasaran al canal de ella y la apoyaran tal como me están apoyando a mí. Y estaría yo bien agradecida porque así como yo estoy feliz de que yo ya pasé de los 100 suscriptores, yo sé que ellas también estarían bien felices. Y aquí en Kitty ya hacemos party juntas. Ah, este, entonces al rato les subo este, este video para que por favor pasen y visiten el canal de ellas, por favor. Porque ellas necesitan ese apoyo y estoy, quiero darles las gracias a mis suscriptoras. Porque me dejan unos mensajes tan bonitos, porque me desean todo lo mejor del mundo, porque me mandan bendiciones, porque han sido muy buenas. Ellas, ellas, ellas me demuestran un amor tan grande que no, sin conocerme, ellas, ellas me mandan unos mensajes bonitos. Así es que, pues yo estoy bien contenta y yo trato de, trato de contestarles esos mensajes. Y luego, 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 cuando me tardo en mandarles el mensaje es porque no estoy en la casa. Y mi teléfono funciona a través del wifi, no, no tengo una línea de teléfono. Aquí está mi hija. Y me gustaría que, pues, las apoyaran. Así es que les voy a dejar al rato, este, el nombre de ellas, pero se los voy a volver a repetir. Y por si no puedo escribir el nombre de ellas, el mundo de Liz. Y también el LettyBlog, pueden pasar al LettyBlog. Y también al de AJ Gaitán. ¿Ok? Pues es todo. Y por favor, porfa, porfa, pasen por el canal de ellas. Y muchísimas, muchísimas gracias y yo se los voy a estar agradecido también por visitar el canal de ellas. Las quiero mucho, las aprecio por sus lindos mensajes. Y nos vemos, al rato nos vemos porque les voy a subir el canal, el canal. Ahí estoy. Les voy a subir el video del día, ¿ok? Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.